Luego de el anuncio del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de visitar Cuba, los isleños han manifestado su hospitalidad en el que será el primer viaje de un gobernante estadounidense en activo al país caribeño desde 1928. Esto opinaron los cubanos sobre la visita del presidente Obama a la isla. Yo creo que realmente se entreviste con el cubano de la vida, que es que más trabajo pasa en un final. Yo creo que sí, que puede ser beneficioso. Yo creo que sí. La esperanza es el último que se pierde, ¿no? Como quiera que sea. Malo no va a ser. Pienso que es muy bueno todo el que quiera venir a Cuba en este momento de apertura, de cambios, en que tanto necesita el mundo, de las relaciones entre unos y otros, de mirarnos los que somos diferentes, mirarnos de frente y apreciar lo que verdaderamente somos y no lo que le han dicho o lo que él ha creído que somos. Está muy bien, que venga, bienvenido. Si viene, me imagino yo que mejoraría la cosa. Es fundamental, es importante que venga. Es una festividad. Bueno, yo pienso que eso es una decisión que es muy buena porque ya de esa forma él puede conocer a simple vista cómo es Cuba. Me parece muy bien, la verdad.